A finales de la semana pasada el Futsi acumulaba una pérdida anual del 9% mientras que CAF, DAX y IBEX se dejaban casi un 20%. La crisis de deuda, la posible quiebra de Grecia y los problemas del sector bancario han pesado enormemente este año sobre la renta variable europea aunque la caída de los precios podría estar haciendo que muchos inversores se fijen de nuevo en esta región. Eso es lo que opinan los expertos de Deutsche Bank quienes además afirman que podrían estar pasando de los defensivos a los cíclicos que ya descuentan una recesión. Afirman que los múltiplos actuales de este tipo de valores implican caídas en sus beneficios similares a las de 2008-2009 así que deberíamos estar alerta ante la posibilidad de cambiar de defensivos a cíclicos. Ellos creen sin embargo que finalmente el mercado recuperará y que los políticos no dejarán que la situación empeore. Una idea que comparte Chris Tinker de Libra Investments quien afirma que si dejamos al margen las noticias macroeconómicas negativas estamos ante buenas oportunidades de inversión. Él cree que existe una correlación del 93% de media entre los sectores y el mercado. Nos dice que el precio de las acciones de los sectores sigue muy de cerca al mercado y pronto podría alcanzar su punto máximo lo que provocaría buenas oportunidades de inversión. Una idea que también comparte Chris Pinode y gestor de fondos londinense quien afirma que en el contexto actual habría llegado el momento de comprar. Él cree que la crisis conllevará resolución y lo que lo hará con precios más elevados y que por resolución entiende recapitalización de los bancos algo que él cree que es inevitable. Está claro que no podemos predecir el futuro pero sí podemos evaluar el presente. Tenemos datos de Faxet quien nos dice que los mercados europeos occidentales cotizan ahora en múltiplos de 9 frente a su previsión de beneficios y comprenden una rentabilidad por dividendo del 4,2%, un nivel no visto con excepción del crash de 2008-2009 durante toda una generación. Europa espera ahora la apertura americana con importantes subidas mientras que los futuros norteamericanos lo hacen con subidas del 0,5% de media. Esto es todo por ahora, les dejamos luego con el cruce de mercados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!